Buenos días, como autor del Tribunal de Apelación Penal de esta Supervisión Judicial, abogado Díaz de Coronel, en el día de la fecha realizaremos sobre todo las medidas listas para determinar al magistrado propinario. Se encuentra presente para este acto el presidente de la sala de este tribunal, el doctor Segundo Ibarra Benítez. Acompañan para este sorteo los asistentes jurisdiccionales, la abogada Fanny Luis, el abogado Javier Colmán y Duján Kuzle. En el día de la fecha tenemos los recursos de apelación general, que son las apelaciones contra autointerlocutorios. Vamos a indicar la causa y vamos a utilizar el boliviero para determinar el primer magistrado propinante de dicha causa. Siguiendo el orden de la confirmación del tribunal de la sala penal del presente semestre, los números corresponden, el número uno, al doctor Segundo Ibarra Benítez, quien es el presidente, el número dos, al doctor Víctor Alfonso Fleto Serreira, quien es el vicepresidente primero, y el número tres, al doctor Carlos Amigal Cabezas Ríos, quien es el vicepresidente segundo. Iniciamos entonces el sorteo con la primera causa, y es la causa número 1023 barra 2023, Marco Antonio Villamayor y Óscar Martínez Portillo, sobrehecho punible contra la propiedad del objeto y otros derechos patrimoniales, otro agravado de otros en Eusebio Ayala. La siguiente causa es la causa número 555 barra 2018, Amalio Franco Flecha, sobrehecho punible contra el Estado Civil, el matrimonio y la familia, incumplimiento del deber legal alimentario en Valenzuela. La siguiente causa es la causa número 639 barra 2023, Blanca de Jesús Torres de Gómez, sobrehecho punible contra el patrimonio, estafa en Valenzuela. Y este le corresponde al número uno, al doctor Segundo Ibarra. Y la última causa de la fecha es el cuadernillo de actuaciones en la causa número 3433 barra 2023, Jeremia Salomón Alaverna Martínez y Nelson Loío Ojeda Paniagua, sobrehecho punible contra la vida, homicidio culposo en Cacope, le corresponde al número 2 al doctor Víctor Fretes. De esta forma entonces damos por concluido el sorteo de la fecha. Muchas gracias.